No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste ¿Cómo se dice? Qué mal Qué mal Sí señor, vámonos La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé, no sé Ya ves Vamos, la vuelta nomás Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo Y hace rato que te extrañas Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Mi samba vivió conmigo Contigo, 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 contigo Contigo, 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 que mal me hace recordar Mis manos ya son de barro, tanto apretarle al dolor, y ahora que me falta el sol, tú sé que venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvidarme. Todo el mundo bien fuerte, vamos todos juntos. Qué pena. Qué pena me da saber. Muchas gracias. Solo una pobre canción da vueltas por mi gitana, y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias.